Hola, soy Lizaria Kniznevich y soy una profesional de la educación temprana. Bienvenidos a Pequeñines TV. En este episodio quiero conversar con ustedes sobre estrés, ansiedad y cómo mantenernos en calma. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y la situación de cada persona es diferente. Sabemos que todos estamos pasando por cambios que tal vez no queremos. La vida moderna en sí nos ha traído cosas muy buenas, pero al mismo tiempo nuestras rutinas no van en coordinación con cómo un ser humano debe vivir y desarrollarse. Estar constantemente planeando y pensando y tener pensamientos de preocupación es normal, pero cuando tenemos muchos de estos pensamientos se pueden convertir en estrés. Y mucho estrés se convierte en ansiedad. La ansiedad es una condición médica por una razón. Y debemos tener cuidado y poner atención a las señales que nos envía nuestro cuerpo. Cuando nos sentimos amenazados o en peligro, hay una reacción química en nuestro cerebro que está ahí para mantenernos vivos. La hormona cortisol y la adrenalina se juntan para producir una sensación de que, pues, podemos hacer cualquier cosa. Esto es bueno cuando estamos en peligro, pero cuando estamos constantemente en este estado, nos puede enfermar y desregular nuestro sistema. ¿Cómo podemos evitar que esto pase constantemente? Debemos poner mucha atención a las señales que nos envía nuestro cuerpo. Y debemos preguntar a nosotros mismos si estoy bien y si necesito ayuda. Por favor, no sienta que hay ningún tipo de vergüenza o algo negativo en decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito buscar la manera de lidiar con estos sentimientos. Cuando estamos ansiosos, a veces evitamos ciertos lugares y a ciertas personas por la manera en la que nos hace sentir. Esto es algo que se está metiendo en medio de nuestras vidas y no debemos dejar que esto pase. Es importante poner atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo y tratar de buscar la ayuda que necesitamos cuando la necesitemos. Al final, todos somos distintos y estamos atravesando por situaciones diferentes. Pero espero que este mensaje les llegue a las personas que lo necesiten y que todo el mundo se encuentre sano y salvo y bien. Y si necesitas ayuda, debajo de este video hay recursos donde puedes buscar lo que necesitas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. No olvides darle a me gusta, compartir y volver la semana que viene. Nos vemos y muchas gracias por venir. Bye, bye.